En esta nota le contamos cómo van los indicadores COVID-19 en el departamento. Montería con 15.059, Ceretet 2.164, Lorica 1.261 y Sagún con 1.230 son algunos de los municipios más afectados en el departamento. En las últimas horas se confirmaron 61 nuevos contagios de coronavirus y 3 fallecidos. Por otro lado, la Secretaría de Salud confirmó que 1.712 son los fallecimientos. La cifra favorable corre por cuenta de las 24.429 personas recuperadas del virus en Córdoba, dejando 462 contagios activos.